Vamos a saludar a Emilio que está listo para poder dar las novedades sobre el Miss y Señorita Plurinacional. Así es decir, como tú lo dices el Miss y Señorita Plurinacional El Alto ya está eligiendo poco a poco a sus ganadoras para poder mandar y que representan a la ciudad de El Alto en este importante evento. Me encuentro junto a Grisel. Grisel, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Un saludo a Santa Cruz. Y bueno, ya estamos con algunos de los títulos previos, como el Miss y Luete, con nuestras dos señoritas bellas que han sido muy peleados de comento, pero tenemos ya acá nuestros dos finalistas con los dos primeros títulos. ¿Cuántas chicas están participando? Comentarte que son 15 muchachitas que viven en la ciudad de El Alto, obviamente, en Kenco, en Villa Mercurio, Ciudad Satélite. Las hemos rescatado casi de todo el alto, de cada uno. ¿La final cuándo va a ser? Lo voy a invitar a todos. La final va a ser este 24 de julio en el Hotel Alexander, ¿no? Donde se llevan los mejores de 25 años. Oye, ¿vamos a conocer entonces a las Miss y Luotas? Sí. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muy buenos días. Mi nombre es Kelly Pérez. Tengo 16 años. Vivo en la zona florecual de El Alto. Estoy muy orgullosa de poder participar en este concurso de actividad. Por una pasarela para que todo el país pueda conocerte y ver la belleza de la mujer alteña. Muy bien. ¿También vamos a hablar del programa de las senadoras? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muy buenos días. De toda la audiencia. Mi nombre es Rosario Madonado Gutiérrez. Tengo 18 años de edad. Yo pienso estudiar comunicación social y me encantaría representar a mi ciudad de El Alto. Por una pasarela para que el país pueda conocerte. Muy bien. Ahí está. Ellas son las dos ganadoras de uno de los títulos previos rumbo a la Miss y Señorita Plurinacional El Alto, que se va a estar llevando a cabo este 24 de julio. Ahí está. Entonces ellas son las dos ganadoras de este primer título previo, Miss y Luotas. Muy bien. Ahí estamos viendo entonces Miss y Señorita Plurinacional. Gracias a Emilio y gracias a la invitada por darnos todos los detalles. Además, la información de la gran final, el concurso realizado para poder promocionar todos los lugares en la ciudad de La Paz. Cada uno de esos lugares recógnitos, cada uno de esos lugares que normalmente no son promocionados, que la gente pueda conocer y pueda conocer más acerca de la mujer paseña, que pueda conocer más acerca de la cultura. Gracias, Emilio, y gracias a las dos representantes de esta belleza que están ahí con nosotros.